Ya os dije ayer que no iba a jugar más el torneo real, pero justamente he visto hoy este tuit de aquí Este tuit que... Ese no Este tuit de aquí, en el que nos ponen los mazos, los mejores mazos para el torneo Y digo, hombre, pues los podría utilizar los nueve, ¿no? Ya que estamos Bueno, podría ser peor Mazito asqueroso, bueno, porque es triple mosquetera, a mí me gusta la triple, ¿eh? ¿Se escucha bien el Clash Royale, chicos? ¿O se escucha muy alto? Es que como estoy utilizando esta capturadora Y no la suelo utilizar Bueno, al menos lo admiten, exacto, exacto, es un buen paso, es un buen paso ¿Todo bien? Hay que tener estas, Brian, querido, bienvenidosos por aquí al directo Que no te había visto tampoco Bueno Muy bien, muy bien Pues, oye, ¿os acordáis que ayer os enseñé un tuit de Clash Royale y os dije que me daba la mala espina De que seguramente no fuera una noticia de una actualización, sino que de la CRL? Tenía razón, era algo sobre la CRL O sea, van a anunciar algo de la CRL Así que efectivamente no era nada de ninguna nueva actualización ni nada Sino que, o sea, tenía razón y me sorprende que acertara ¿Qué tal estás, Pablo? Un solito, mi estimada, bienvenidasas por aquí al directo ¿Crees que tengo futuro en Twitch? Claro que sí, hija, ahí con ese nombre y preguntando en canales si tienes futuro en Twitch Desde luego que sí Vení, me acabo de levantar, ¿cómo estás? Pues muy bien ¿Y qué hora es, chicos? Bueno, a ver, probablemente sea de México o de Argentina Porque es, o sea, la mayoría de mi audiencia es de España, México y Argentina Entonces, por hecho, que de España no será porque quién se va a levantar a las nueve y media de la noche Y, bueno, de Argentina, pues podría ser, la verdad Vení, el vídeo de los 100 protips, chicos, estoy muy vago La verdad, ¿qué queréis que os diga? Bueno, no es que esté vago, es que me da pereza en concreto hacer ese vídeo Porque me puse a grabarlo y a editarlo desde, bueno, en diciembre me puse a ello Y honestamente lo fui dejando, 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 dejando y dejando y dejando Y no me apetece ni un poco Has despertado siempre a las dos y media de la tarde Vaya, vaya desastre de persona Bueno, es un domingo, ni tan mal, ¿no? Yo me levanté hace poco a las dos y media Joder, tío, qué mal, qué mal Joder, pues yo hoy justamente he tenido que madrugar Ahí va, que tiene bola con espejo A ver, madrugar para mí es a las nueve y media, ¿vale? Estoy consciente de que seguramente si tenéis un trabajo de verdad No como yo, que soy youtuber Madrugaréis todos los días mucho más que eso, ¿vale? Pero tenedme en cuenta que estoy chiquito, ¿vale? Y no estoy acostumbrado a madrugar Entonces para mí a las nueve y media sí que es pronto No es que trabajéis de mierda Me encanta cuando le tiro bifa al trabajo de streamer, ¿eh? La verdad, me fascina hacerlo Ahí, chicos, creo que mañana me van a decir si nos dan la nueva casa, ¿eh? Creo que mañana nos van a decir si nos dan la nueva casa Y honestamente estoy muy nervioso O sea, es de alquiler, ¿eh? Y lo que pasa es que dices Oye, Beni, pero ¿cómo que si os dan la casa? Es que de verdad Aquí en Andorra, chicos Que te den el piso O sea, un piso de alquiler Es madre del amor hermoso Pero es que hasta una carta de recomendación he mandado, ¿eh? O sea, imagínate O sea, es una barbaridad Para poder alquilar una casa Entonces estoy muy nervioso Porque de verdad que es una casa muy chula Y me apetece mucho, mucho, mucho mudarme Porque con la tontería Con la tontería Oye, qué malo es Gref, ¿eh? Claro, he visto aquí Benihucalbo Y he pensado ¿Quién es Benihucalbo? Pero claro, es Gref ¿Por qué no vuelves al competitivo? Bueno, porque este juego Si de por sí está muerto Imagínate el competitivo Nah, lo digo así muy hater Pero el competitivo de Clash Royale Da mucha penita, ¿eh? La verdad Da mucha lástima Encima no creo que sea lo suficientemente bueno Como para quedar en un puesto En el que merezca la pena Invertir mi tiempo En jugar competitivo La verdad Ya sabéis que yo y el competí Bastante hater, ¿eh? Soy bastante hater del competitivo Porque Es que lo hacen fatal El competitivo de Clash Royale De verdad, ¿eh? Os lo digo porque he sido Mucho, mucho, mucho Tiempo jugador competitivo de Clash Royale Y sé Sé de lo que hablo, ¿sabes? Vale Señor raro, la verdad Me está empezando la partida Un poco extraño Te quiero ver en competitivo, chicos Pero Que sé que igual puede sonar espectacular En vuestra cabeza Decir, guau, que guay Vení compitiendo o algo así Pero Si en verdad No conoceríais a ninguno de mis rivales Ni Ni siquiera os enteraríais De cuándo es la competición Ni nada O sea que Ya os digo Suena mejor De lo que realmente sería Os lo digo completamente en serio ¿Vení, es cierto que va a venir Una carta épica este año? Pues es una pregunta muy concreta La verdad O sea, ya os digo No tengo Ningún tipo de información Ningún tipo de información De nada nuevo De Clash Royale Cero, eh Y creo Ya os he dicho Ya os he dicho varias veces Que creo que hasta marzo No actualizan el juego ¿Desde hace cuánto Está a tiempo El competitivo? O sea, ¿desde hace cuánto tiempo Murió el competitivo? Pues a ver Es que el competitivo de Clash Royale Nunca ha sido especialmente fuerte ¿Por qué digo esto? Porque bueno Realmente El único pico Que tuvo el competitivo de Clash Royale Fue cuando Sergio Ramos El jugador mexicano Ganó el campeonato mundial En 2017 Luego se organizó una liga por equipos Que es la CRL Que eso es en lo que yo competía Y es lo que quedamos campeones del mundo En eso Y esa liga Aunque mucha gente Igual tenga un buen recuerdo No la veía ni Peter Estamos hablando de que igual Eran partidos que los veían 10.000 personas Y dirás, Benny Pero 10.000 Es que 10.000 personas Para el competitivo de un juego Es muy poco Os lo digo completamente en serio Y ya te digo No lo veía ni Peter Entonces realmente El competitivo de Clash Royale Murió según nació Prácticamente Porque ya os digo que O sea, el Clash Royale Siempre ha sido un juego muy casual Y a la gente Pues el competitivo Nunca la ha generado especial Entre ellas no venir Pero a mí sí que me gusta mucho El competitivo Pero a la gente en general A la gente en general Ya os digo que no Por eso ya os digo Que el típico comentario De Ay, Benny Ojalá volvieras al competitivo Creo que eso es lo que Deberías hacer No sé qué No saben de lo que hablan Porque si ya estaba muerto El competitivo en 2020 Cuando nosotros ganamos el mundial Imagínate a día de hoy Es que a día de hoy Está el pobre enterrado Enterradísimo Ya os digo De hecho seguramente Muchas de las personas Que estáis en el directo Sabréis quién es El actual campeón del mundo Mohamed Light Pero quizá no sabéis Ni quién quedó tercero ¿Sabes? O sea, igual justamente Os quedasteis Bueno, en plan Conociendo al primero Pues porque es Un jugador muy popular Y porque lo ha ganado todo Pero al resto seguro que Raramente los conoceréis A menos de que seáis así Un poco más de la comunidad De Twitter, de Clash Royale y tal Pero bueno Encima ya os digo La gente que compite Es gente que no es muy activa En redes sociales Que eso es lo peor Que le puede pasar a un juego A nivel competitivo Porque lo importante Es que la gente Se entere de quiénes son Los jugadores De cuándo juegan De cuándo ganan De sus vidas De sus historias Y claro Cuando la gente No sube nada A internet ¿Sabes? Ni te enteras Ni te enteras De quiénes son Ni de que compiten Ni te importa si ganan O si pierden O lo que sea Oye, a ver si podemos Ya terminar esto, eh Me está costando Vamos princesita Golpea Grande Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo tengo claro Chicos Que más o menos La mitad de personas Que me vean o algo así Por cierto Tengo que cambiar de mazo Más o menos la mitad De personas que me ven Ni siquiera juegan Clash Royale La verdad Lo tengo muy claro Porque es que el Clash Royale El pobre O sea Ya os digo Cada vez es más duro Disfrutarlo Para mí Que soy una persona Que al final Me dedico a hacer retos Y hacer tonterías y tal Pues no me imagino Para una persona Que literalmente Todos los días de su vida Juega el mismo mazo Y le empareja Contra los mismos Megacaballeros nivel 15 Cuando él juega su montapuercos ¿Sabes? Va a estar bueno Pero si es que todo lo que le echas picante En plan O sea No soporto O sea No puedo ni con Tabasco Que seguramente digáis Pua, ven y Tabasco Literalmente Le echo a los cereales Por la mañana Soy mexicano Y vamos Todos los días Me meto dos botellas de Tabasco Pero os juro que No puedo con el picante No puedo En plan Me sienta fatal a la tripa No es que no me guste O sea Es que me sienta Pero mal, 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 mal Retrete rojo Para camuflar el chile Literal, tío Echale ganas en la partida Sí, sí Le vamos a echar ganas Parece Lockbait con pillos Así que va a estar complicado No le voy a defender A la Pipo Pipo, ¿no? Ni al ejército ¿Cómo? ¿Y ese dragón, chicos? ¿Y ese dragón infernal Con Lockbait Y más el mago? Pero bueno La gente como viene, ¿no? ¿Del clan Goblin Gang? Madre mía Qué horror, tío Pues la verdad Es que me viene fatal, ¿eh? Que el tío este Tenga esas tremendas cartas Aéreas Es que si no pica No sabe Es que os juro Que no tolero bien El picante No lo tolero bien Snipe No lo sé El anterior también Tenía un mazo Que tela, ¿eh? El anterior Que tenía verdugo Mosquetera Y, ¿qué más? Es espejo Y mago eléctrico O algo así No sé El Lockbait más casual Bueno, mira Por lo menos parece Que está jugando bastante mal Eso nos consuela Ni siquiera Os ha tirado ese barril de bárbaros Que ni ha matado a la lápida Imagínate A ti también Me faltan unos buenos Takis No sé si me vais a odiar por esto Pero honestamente Los Takis Me parece que están asquerosos Honestamente No me gustan Ni un poco los Takis Tío Me parece que están Muy, 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 muy malos No sé No sé si seréis Super amantes De los Takis Entiendo que en México Los Takis Se comen mucho, mucho, mucho Más que en España Seguro Porque yo os digo Que en España Creo que nunca jamás He visto a nadie Con una bolsa de Takis En la calle O algo así Pero os juro Que es que Me parece que están asquerosos Los Takis Lo siento Si sois mega fan De los Takis Pero No me gustan nada No sé si este chico Por cierto Tenga bola de fuego O algo de eso ¿Cómo? O sea Sé que igual esto Se está doliendo Pero os juro Que en España Los Takis Yo creo que no es algo Que consuma mucha gente Igual me equivoco Igual me equivoco Pero te juro que O sea Nunca he conversado Con alguien Y que le diga Oye ¿Cuáles son tus chuchas favoritas? Y que me digas Yo es que como muchos Takis Nunca Nadie Me caías bien Estoy consciente Que depende del país Pues lo que Los dulces y todo Pero son distintos Lo que más se comen Yo os juro que en España Unos Takis en mi vida Yo he dicho los Takis Solamente los he probado Una vez Una vez Fue en un evento Porque me lo regalaron Que había una promoción De Takis Malísimos Te lo juro Ni me terminé la bolsa Horrible Horrible No 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 No